¡Muy buenas, DeadPixerAprato! Bienvenidos a un nuevo vídeo más, a un vídeo más de Binding of Isaac After Real Plus en el que vamos a jugar hoy, como es jueves, el desafío Rundom... Si, le cambié el nombre, porque es cierto que olvidé un juego de palabras muy interesante de Random y Rank, que fuese Rundom. Y lo cambié, le cambié así como el hashtag y las cosas al desafío de este tipo, porque me parece que mola más el juego de palabras, se hace más corto, más fácil de escribir, etc, etc, etc. Y eso, hoy jueves, vamos a jugarlo, lo tengo todo preparado simplemente para insertar los ítems, y para verlo, ya me habéis mandado algunos de vosotros desafíos, y hay algunos muy interesantes, lo afrontáis muy bien y tomáis decisiones, que bueno, algunos me los he visto, y tomáis decisiones que yo no había tomado, y aún así dan un resultado bastante bueno. Lo cual siempre me gusta el hecho de que en este juego la decisión realmente influya en cómo se juega el juego, y más, si está el de 6, que da ese factor extra de decisión, y realmente es mi parte favorita del juego, porque no me gusta todo aleatorio, me gusta la aleatoriedad. Con un poquito de decisión, había escuchado un grito, no sé, yo lo prometo, han sido mis compañeros de episodio, que se están matando entre ellos. No, hombre. Y que no tengo a nadie encerrado, lo juro, no os preocupéis, nadie intenta escaparse. Y nada más, vamos a pasar ya al desafío, ya habéis dicho mis tonterías de por medio. Ah, sí, bueno, mientras lo vea aquí, tenía pensado, tenía pensado, he pensado, vaya, antes de que me lo dijese, porque lo dijiste en los comentarios, no sé si lo comenté en el vídeo anterior, hacer yo un mod. Un mod muy simple, que simplemente le doy a empezar a run, y ya empiecen con todo hecho, ¿vale? Sería mi primer mod para iniciarme un poco, a lo mejor que esté, así que a lo mejor, este fin de semana me pongo un poco, y para la semana que viene ya le doy. Tengo también que diseñar una lista de reglas oficiales, para casos dudosos, y cada vez que aparezca un nuevo caso dudoso, decidir cómo se decide, porque me ha gustado el tema del desafío este, y me molaría implementarlo un poco más, arraigarlo más en la comunidad, y hacerlo algo divertido, hacerlo algo divertido con sus reglas, con sus normas, etcétera, 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 que obviamente si hay un mod, pues las normas vienen implícitas en el mod, y no hay que cumplirlas, sino que se cumplen solas. Dicho esto, decido, decido esto ya, decido, 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 vamos, que la liamos. Vamos a ponernos los ítems, uh, casi o eso, uh, casi o eso, uy, 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 estáis viendo, ¿estáis viendo lo que yo estoy viendo? Estáis viendo lo que yo estoy viendo, ¿verdad? Uy, eh, la cosa es, un segundo, ¿vale? Porque estaba viendo la iluminación también, que la he cambiado, etcétera, 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 que me habéis dicho que mola bastante. La Florestar Purity está muy bien, porque me ha dado daño, y encima tengo el cuchillo, por lo cual he empezado muy fuerte. Ahora tengo que buscar algo que haga combo con esto. Probablemente quiera cositas que aumenten los cuchillos que lanzo, ¿vale? Así que ya sabéis, con bazo de instructor de cuchillo, con el que vamos a empezar, para ser aleatorio, no está nada mal. Y yo prometo que todo lo que hago, de hecho, vaya, habéis visto cómo sale el combo, que podríais pensar, va, pero lo he intentado varias veces hasta que le ha salido, os juro que yo no, o sea, que simplemente tiro para adelante, y lo que salga salió, no tengo intención de ganar siempre ni tal, así que me da igual cómo salga, uf. Vale, con maldición de blind, absolutamente no debéis coger nada. ¡Hostia! Que he puesto una bomba sin querer porque no me acordaba que podía pisar la roca. En fin, no importa. ¡Hostia! Muchísimo daño, ¿eh? ¡Ah! Muchísimo, muchísimo, muchísimo daño, una cosa absurdísima, no vamos a pillar nada. No os preocupéis. Voy a beber un poquito de agua porque estoy como medio resfriado otra vez, no sé qué me pasa, llevo meses, ¿eh? Medio que sí, medio que no. Y ahora es que tengo la nariz un poco congestionada, no sé por qué, sinceramente. Y por cierto, para los que os interese o queréis ver una nueva serie mía, verme jugando otra cosa distinta, ahora me estoy pasando el segundo DLC de Dark Souls 3, me pasé ya el juego y el primer DLC en su día, que empecé a pasarme el juego calculado para empezar a jugar el DLC una vez pasado el juego o mientras me lo estaba pasando y salió bien. Y ahora pues ha salido el segundo DLC y he vuelto, señor, que es mi personaje, es el nombre de mi personaje, ha vuelto. Y ha vuelto más fuerte que nunca. Y muy divertido, la verdad, me lo paso muy bien comentando esa serie. Es un juego que me gusta muchísimo y que echaba un poco de menos realmente, porque llevaba sin jugarlo muchísimo tiempo. Y me ha venido bien darle... ¡Eh! ¡Oh, Dios! ¿Cómo veis la tecnología? Vamos a dejarla por ahí ahora mismo. Vamos a intentar hacer un poquito de Minimax, a ver si podemos mejorar lo que obtengamos de la tecnología. Por cierto, otro tema que quería comentar, de verdad. Ya la gente, lo he dicho ya, lo he dicho ya en varios vídeos, lo de... El vídeo empieza en tal... Está... Bien. O sea, está bien lo pedido en su día para cuando hay que... Cuando no digo nada interesante, pero hay veces incluso que digo cosas interesantes al principio. Y vosotros simplemente ponéis para saltaros el vídeo. Esas cosas duelen un poco, porque es como, tío... Vale que no te interese lo que diga, pero no lo demuestres de forma tan manifiesta. Es decir, para este vídeo, por ejemplo, en el que hacía una simple introducción típica que voy a hacer en todos los vídeos, hablando del random ram y tal... ¡Uh! Eso está bastante bien. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! La pregunta es... A ver, Guppy no sirve para nada. A por Guppy no vamos a ir con esta build de cuchillo. Pero tirar el lado aquí... Muy buena idea. No sé si hace sinergia o no. Yo creo que sí. Vamos a descubrirlo, pero yo creo que sí. Quiero ese látigo de daño. Hombre, el daño me viene bien, pero el látigo tampoco es... Lo mejor del mundo. Eso sí, necesito vida. ¡Hostia! ¡Oh, vale! Ahora me dice cuando está cargado el modo de Boida, aunque está un poco bugueado, ¿no? ¡Pen! Bueno, así por lo menos puedo saberlo bien. Vale, nos vamos a ir así del piso. No vamos a coger nada más. Tenemos buenos stats y tal. Me puedo coger tres ítems más todavía. Yo creo que voy bien así. No hace falta... Tampoco que... El tema del mago de Boid para pillar vida va a ser un cachondeo. O sea... Vamos a hacernos esta sala. Y ahora hacemos así. Mirad, 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 mirad. ¡Uy! Me han dado sin querer. No era mi intensao, lo juro. Y bueno, aparte del tema del cuchillo también quita lo suyo, ¿eh? Que no es poco, sinceramente. ¡Hostia, tío! Me gusta, me gusta, me gusta. ¿Cómo está quedando esto? Una llave, ¿verdad? Que no puedo llegar. Bien, interesante. ¡Gracias! Solo unas migajas. Te la cargas y no bajas. Pobre Aladín, ¿qué será de mí? Gracias por salvarme a Boo. ¡Qué gran ungepillo es este chico! ¡Hostia! ¿Me está dando interferencia el móvil? ¡Ah, claro! Es el que abre el móvil con los cascos. Y pues me está molestando tela. Es el cargador que hace ahí corriente. Es lo que tiene la electricidad, ¿vale? Genera magnetismo. Y viceversa, ¿sabes? Magnetismo genera electricidad también. Es lo guay de... No sé, la física mola, tío. Physics, molan. Oye, voy a romper roquita. Que no estoy aprovechando mucho para romper roca. Y yo lo del mago de Boy va a ser la caña. ¡Hostia, mierda! ¿En serio? ¿You fucking what, mate? Bueno, vamos directamente por el jefe y ahora vemos... ¡Hostia, qué poco daño le he hecho! Reventado. Eh... ¡Uh, en serio! No me digas eso. Vale, las guadañas no me sirven. El Little Princeton tampoco es algo que yo quiera, realmente. Volar. ¿Hasta qué punto me interesa volar? Yo creo que no mucho. Y las lágrimas fantamales tampoco. Vamos a pasar de... De esos ítems. No sé. Eh... Son ítems que me gustan bastante, pero... Creo que no puedo prescindir de ellos. Uf, tengo ganas de estos nutas y no puedo. ¡Ah! Pica. Pica en la nariz. ¡Cómo me pica la nariz! Me voy a hacer bastante daño entrando a estas salas, pero creo que valdrá la pena. Y además bastante. Hostia, no me hacía hace daño el cuchillo, ¿eh? Uh... Uh... Eh... No pe... Ahora tengo una mierda de rango con el cuchillo, pero... Básicamente voy a usar el mago de Void para matar a media distancia. Y el cuchillo... Pues ya, para lo que vea. A ver si puedo coger la batería rápido. No, que va. Ni de coña. Tenía que haberla movido antes. Igualmente tengo bastante vida, ¿eh? Por cierto, era pasaje. Llevo... Varios ítems cogidos. Podría intentar pasarme un piso. Uy, no. Quita, 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 quita. Eh... Eso es una mierda. Podría intentar saltarme un piso, la verdad. No tendría nada de malo. Puedo coger eso. Dos ítems más. Creo que el ojo de Belial ha sido una cagada. Porque no afecta. Pero tenía que comprobarlo, sinceramente. Y ya no solo eso. Sino que si no me equivoco... Esto sigue haciendo interferencia. Esta mierda va a tomar por culo el móvil ya, ello. Eh... Vosotros no las escucháis, ¿vale? Porque solo se están escuchando los cascos que solo que tienen el cable cerca del cargador. Pero me está haciendo una interferencia muy fea, muy sucia. Pero te vamos a cargar el mago de voz y te vamos a hacer lo hecho bien. Que digo que... Aunque no se me acumule, por lo menos sí es cierto que creo que me sirve para el tema de... Del... Del Leviatán. ¿Sabes? Que el Leviatán me va a permitir volar. Entonces cuando haga un pacto más con el diablo, de dos ítems que me quedan... Uno puede ser perfectamente un... Un ítem bueno del diablo, ¿sabes? Y me dará los corazoncitos negros aparte de permitirme volar. Segundito, ahora me encargo esta gente. No hay corazón para mí. Descorazonado. Taratatatatatata. Vamos a abrir esto a ver qué hay. Una llave, perfecto. Así que más o menos gratis. Vamos a saltar todo a la vez. Yo sé que queríais saltar todo a la vez. Soy unas malas personas, tío. Ahora vamos a usar el mago aquí para pillar las manos. Una por aquí. Pobre Aradín, ha llegado al fin. Taratatatata. Y yo no sale nada. Sois unas malas persianas. Vale. El daño... El daño es... Absurdo. Hostia, encima tengo ahora mismo el boost de Purity. Cuchillo destructivo abs... Es que... Que mira que si no tuviese mago de void no estaría tan roto. Pero es que con el mago de void... El juego que da es increíble. ¿Qué hace? Que te destruyo. Morite. Falta uno. Vamos a ver si la píldora es buena. ¡Hertzap! ¡Oh! Eso es very good, Fandango. Vamos a romper cacotas. Entramos aquí, por supuesto. La lágrima gravitatoria es nada bueno. Vamos a ver. ¡Uh! Dame, 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 dame. Muy buen ítem, muy buen ítem con el cuchillo. O sea, con el mago de void. El cuchillo también, pero el cuchillo tiene poco rango en general, así que... Yo me lo he cogido por coger. Yo creo que ni es bueno. Pero he visto el daño y he dicho, got to do it. Eh, pues ya vamos con todos los ítems. Todos los putos ítems son de daño. Absurdo. O sea, me voy a pasar solo con el mago de void toda la partida. Eso sí, tengo que asegurarme de que lo voy a ir cargando. Pero, bueno. Sed que píldora ya ejerza up. Eso es un punto. Puedo conseguir vida extra. Eso es otro punto muy bueno. Y básicamente queda correr. Y ya me he armado. La partida anterior creo que a estas alturas también me había armado completamente. En plan, había cogido ya todos los ítems. Y ahora también es que no tengo que tener... Deigath está muy bien. No tengo que tener tan en cuenta el tema de... Espérate un segundito. Ya vendrán ellos. De acercarme bien a los monstruos. Porque básicamente persiguen. El mago de void este. ¿Veis? A eso me refiero. El cuchillo no explota tampoco. Lo cual es un punto a favor. Bueno, me haría mucha gracia que estuviese explotando el cuchillo todo el rato. ¡Uy, uy, uy! Me dio. ¡Muere! Bueno, vamos a romper rocas por romper. Oye, y esta superposición de sala... Ah, es una sala en L. Vale, vale, vale. Me he rayado. Parecía que había como una sala cuadrada encima de la normal, ¿sabes? Y yo lo he destruido. Y espérate que no pillo otra vez el buffo de daño. Que bueno, el de velocidad de ataque tampoco está mal, ¿sabes? Ahora mismo llevo el de velocidad de movimiento, creo. Vale, no puedo cogerlo. No sé por qué me he gastado una ya en entrar aquí. Se me ha ido la olla. Es la costumbre, tío. Bueno, ya voy aquí todo preparado. Diemperos. Diemperos me gusta. Voy a tirar degas. Y me voy a quedar con diemperos para el siguiente piso. Si me salga una maldición de QXL, estaría de puta madre también. Madre mía, si es que vamos a empezar a pillar vida aquí y se nos va la olla. Mira, mira eso. Venga, sí. Cuéntate otra. Uy, me golpeaste. Pues nada. Se murieron. Vida que no puedo coger. Ah, que aquí había un XL de esto. Pues tú vas a morir rápido. Bueno, la destruyo con el cuchillo. ¡Hala! Este ítem obviamente me lo tengo que coger. Voy a entrar aquí por ver lo que hay. Aunque no puedo cogerme nada. ¡Uh! Hay cosas interesantes. A lo mejor hay una roca marcada por aquí. Mírala. ¿Qué te dirías? Que te ibas a escapar de mí. Pues nada. Nos vamos de aquí. Toco, 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 toco. Y al suelo. Ya digo, Polaroid y el tema de las llaves no contarían. En principio para mí yo creo que no las contaría en el... En esto. Ahora ya si vosotros sí las contaríais, pues yo qué sé. Pero no tiene mucho sentido que se cuente, la verdad. Vamos a ver que me pierdo aquí. ¡Oh! Pues a lo mejor me consigo cosas. Pues nada. Eh... Nos vamos aquí. Que eso, que... Polaroid, negativo. Eh... Las llaves de Satán. No sé si hay algo más necesario para acceder a pisos distintos. No lo consideraría necesario yo para... Para hacer el run este. O sea, no... No... A mí no me cuentan como ítem. Es cierto que tienen efectos muy mínimos como la inmortalidad, con X de vida, etcétera. Qué bueno. Y creo que sí que voy a considerar como válidos los ítems que salgan de rocas. Porque son ítems que al fin y al cabo tú te has buscado, ¿sabes? Entonces es un poco hostias, chaval. Vaya fiesta. El no, la verdad es que ya me lo puedo ir quitando. Total. Open your eyes and see... Pfff... Vaya daño. Vaya daño. Mira, ahora mismo tengo el de velocidad de... Ataque puesto, creo. Uy, hola. Vale, pues a por el jefe. Hostia, chaval. Destruidísimo. No sé tampoco por qué he cogido el Polaroid. Podría haber cogido el negativo. Pero he querido ir al Polaroid. Es que me gusta ver las cosas de los cofres. Es como... Uy, un regalito. Pero, de hecho, el negativo... Con la build que llevo... Hostia, hay una esvástica en esta sala, ¿eh? O sea, mirad el piso. Es una maldita esvástica. Cuidado. Heil Hitler no, ¿eh? Heil Hitler en mi juego no, por favor. Speed up, madre mía. Verás. Sí, sí, cuéntate otra, cuéntate otra. ¿Y tú qué? Tú has muerto ya, ¿verdad? Uy, espérate. Dejadme en paz. Esto está hechísimo ya. La verdad es que he pillado una build muy fuerte para... Para esto. Pero ya veis que no hacen falta ni siquiera tener muchos ítems. Y he tenido suerte, obviamente, en el desafío. Y, bueno, en el anterior no tuve tanta suerte. El anterior fue un poquito más equilibrado. Pero este ha sido un abuso. Porque me han tocado... Pues he cogido ítems que, obviamente, son fuertes, muy fuertes. ¡Hala! ¡Venga! ¡Venga, fiesta! Disco party... Pasan de mí los... Los pinchitos dicen. Bueno, yo con este tío no me meto. Con el pavo este no me puedo meter. Yo que menos la lía. Eh... Sí, sí. Sí, sí. Ja, ja. Ja, ja, ja. Verás tú el ja, ja, ja. Todos son jijijajá hasta que alguien muere. ¡Hala! Jijijajá. ¿Y tú qué? Vale. Estáis ocultos por una capa de rocas, ¿verdad? Sería una pena que alguien decidiera destruir casualmente todas estas piedras. Vaya gallo, me acaba de... ¡Uh! ¿Qué dices? ¡Uh! ¡Ay! Pues... A tomar por culo, amigo. Dame el buffo... Ah, tenía el buffo de daño ya. De hecho, lo acabo de perder. Me da igual. Tú no te vas a ninguna parte, compañero. Pues solo que a Blue Baby tengo una carta de The World. Y voy muy, pero que muy fuerte. Pero absurdamente fuerte. Eh... Esto es un breaking run. Tal cual. Vamos a ver con cuidado los ítems que hay. Tenemos The World. Y está a tomar por culo la sala del jefe. Pero muy... Literalmente a tomar por culísimo. Uy, se me ha olvidado el tema de... Espérate. ¡Ah! Espérate un segundito. Un segundito. Eso. Yo solo quiero mi vida. A mí me deja ahí en paz. Me la he comido un poco porque creía que iba a tardar más en explotar. Ha sido un pequeño detalle mal cronometrado. ¡Coño! Parece que al final me matan por su normal. Vamos a relajarnos un poco. Vamos a ir con un poquito más de cuidado porque al final me matarán. Soy un poco tonto si ya lo sabemos todo. ¡Hostia, chaval! A veces se pasa esto un poco de daño. Me he pasado de frenada. ¡Yuu! Vaya overkill que estoy haciendo. Más vida. Nah, esto ya lo hacemos sin problema. Lo que pasa... Mira, esto me viene muy bien. Eso es al fin y al cabo vida... Vida extra. Pero yo sí estoy machacando a todo. O sea... Build absurdísima. Que tú hagas lo que quieras y yo te he matado ya. A mí me da igual todo. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece la destrucción en 14 minutos? 10 ítems, ¿eh? 10 ítems que no ha sido tanto. O sea, de hecho... Roy y Rage y la mosca y Leo no les he dado mucha utilidad. Pero Purity me ha dado mucho daño de principio. Y realmente ha sido el cuchillo el que ha querido la partida. Pero si no hubiese tenido cuchillo... Hubiese cogido la guadaña y a lo mejor ponte que no tendría Ipecac. ¿Vale? Y hubiese sido un run muy tocho igualmente. Porque las guadañas con el ojo de Belial, con la cuchara... Es que es porque empiezan a perseguir dobles, se acumulan y tendrían alrededor unas lágrimas todo el rato golpeando. Cada vez más grande. Que sería muy absurdo. O sea, hubiese sido un combo muy muy tocho. Ha sido una partida que hemos empezado muy fuerte. Más que empezar es que hemos pillado ítems muy fuertes por el camino. Y también hemos aprovechado un poquito más como lo íbamos pillando y tal, ¿no? Pero el cuchillo ha dado un buen inicio. Eso sí es cierto. A lo mejor no habríamos llegado a esas salas de demonios sin ese cuchillo. Que ha dado un inicio brutal con el Purity. Que no me han tocado hasta el segundo o tercer piso. Ese inicio con el Purity ha sido también muy bueno. Justo me ha dado el buffo de daño. Que era muy muy útil con el cuchillo. Ha sido deleteando boss tras boss al principio. Y nada más. Vamos a entrar con la forma guay. Llevamos dos victorias seguidas. ¡Pimba! Y para dentro del rebote. Muy guay el reto. Muy guay este. El reto de este jueves. Nos vemos el jueves que viene en otro reto. Y por supuesto en otro vídeo del canal. Uno diario, ya sabéis. Cada día. Y por mi parte está todo dicho. Ya sabéis. Si os ha gustado el vídeo dejad un like, un comentario. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡DeathPixel! ¡Cierro!